Con satisfacción terminó el diplomado y el proyecto para ayudar al cuidado del medio ambiente en el municipio de Piendamó. Queremos agradecerle a la ART, a Coltabacos y a la Javeriana por este proyecto tan bonito que nos trajo para las mujeres de nuestra zona rural del municipio de Piendamó, Cauca. Este es un proyecto que se viene liderando en conjunto con la administración municipal en cabeza del señor alcalde Victor Isaac Valencia, donde pretendemos mejorar la calidad de vida de cada una de las mujeres a través de unas estufas ecológicas eficientes. Este proceso también contribuye a la mejora del medio ambiente ya que disminuimos la tala de bosques. Varias entidades hicieron parte de este proceso que busca que la mujer piendamoreña haga parte de estas iniciativas. Son 81 mujeres que se beneficiaron de un diplomado de conciliación y paz aquí en el municipio de Piendamó y además de eso se culminó, se está culminando hoy con la entrega de las estufas ecológicas prima, las cuales vinieron mujeres de Montes de María a entregarnos las estufas y enseñarnos cómo se ensamblan y cómo se utilizan. Son las estufas que se utilizan con menos leña, son menos contaminantes para el medio ambiente y además de eso son más rápidas en su cocción. Mujeres de varias veredas del municipio recibieron las estufas ecológicas eficientes con el fin de ayudar al cuidado y protección del medio ambiente. Nos dieron programas para poder superarnos como mujeres, no solamente estarnos en una casa, sino también poder hacer otros oficios que hacen los hombres, cargos que tienen los hombres, nosotros también los podemos hacer. O sea que como mujeres vamos creciendo cada día más. Aparte de eso, las estufas ecológicas que vinieron las dos señoras de Montes de María son para el beneficio, para cuidar nuestro medio ambiente y eso nos ayuda a nosotras como mujeres a poder tener una mejor manera de cocinar, o sea, sin tener que dañar el medio ambiente y poder, nos beneficia no solamente a nosotros como mujeres, sino también a nuestra familia. La actividad se coordinó desde la Oficina de la Mujer y el apoyo de la Administración Municipal. En Piendamó, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.